De lo que ha pasado, ¿cómo evalúas el viaje de la señora? ¿Fue un error haberlo pedido? ¿Fue un haberle dado la posibilidad de viajar? No, bueno, el solo hecho de tomarse fotografías con otro jefe de Estado es suficiente para ella, porque hasta hace poco nadie le daba bola absolutamente para nada. Y eso es suficiente, pero son solamente posiciones, fotos, etcétera, que no tienen nada de fondo. El problema es que esta señora viene de un grupo de gente que eran unos aventureros que no sabían si iban a ganar o perder, o sea, sabían simplemente lo que les iba a tocar. Y esta señora tenía como máxima ambición ser alcaldesa de Surquillo. No, candidata a alcaldesa, porque no logró ni serlo. O sea, su aspiración era esa, ahí nomás. Y ahora se agarra con el tema de la presidencia de la República, porque así es el Perú, pues. Entonces, le toca a ella asumir esa responsabilidad. ¿Que pueda hacerlo de una manera correcta? No, pues, no tiene ningún talento político, no lo tiene. Entonces, ahí lo que se nota es que el Estado peruano, con todos sus burócratas, es el que arma todas las cosas para que ella las diga, ¿no? Como, por ejemplo, ocurrió con su discurso de tres horas, que obviamente, pues, o sea, ella no tenía ni idea de lo que estaba leyendo, simplemente estaba corriendo las cosas. Entonces, eso es lo que nos ha tocado. Peor hubiese sido si se hubiese consumado el golpe de Estado de Castillo, y ahora sabe Dios en qué estuviéramos. A ver, o en su efecto también, ¿cuál es el otro problema que hubiese habido? Que sin entrar el señor Castillo a la presidencia de la República, ella, a la larga, tendría que haberle hecho un golpe de Estado a Castillo, y entonces el país se hubiese desarmado. A ver.